¡Vamos, recién, corriente! ¡Suélele, suélele, suélele! ¡Ach, ach, 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 ach! ¡Y que suene, recién, patate, suena! ¡Y eso! ¡Ach, ach, 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 ach! ¿De qué murió este señor? Díganmelo muy de vera Se acabó el vacilador Quedando entre calaveras Que junto a todos ustedes Conteste el corte cualquiera Que en este corte de pata Todos somos calaveras A todos les gusta escuchar, esta melodía tan bonita, los guajapes la saben tocar, y se la van a tocar ahorita, todos pónganse a bailar, y que suene la brujita, y así se escuchan los guajapes, mi compa. ¡Vamos Recio, pariente! ¡Que suene, que suene, que suene! ¡Vamos Recio! ¡Mira nomás, toma la quiebra, toma la quiebra! ¡Quebra la quiebra, quiebra la quiebra! ¡Y puros adictos a la música, viejo! ¿Y quiénes son, pariente? ¡Puros guajapes, suena! ¡Puros guajapes, suena! ¡Puros guajapes! ¡Mira el saludo! ¡Allá para todos los clubes de fans! ¡Ain el band chiquitita! ¡Mira el band chiquitita! ¡Mira el band chiquitita! Chau, chau, chau Chau, chau, chau Y cuando llegan a los Wahapes Hasta el muerto revivió Y para toda la gente de Tla Pensaban que no llegábamos Y aquí ya estamos presentes Volvemos a saludarlos Con la rola del ausente Nomás para que no digan La bola de buena gente ¡Arriba las cortinas pañete! ¡Ah, ah, ah, hey! ¡Hum, Wahapes! ¡Arriba, Wahapona! ¡Arriba! ¡Arriba, metsera! ¡Y con esto nos vamos! ¡Pero nos vamos recio pariente! ¡Ahí quedó muy bajante, suena! 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 ¿De qué murió este señor? ¡Ahí quedó muy bajante, suena! ¡Ahí quedó muy bajante, suena! ¡Ahí quedó! ¡Ahí quedó muy bajante! ¡Ahí quedó muy bajante, suena! 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 ¡Ahí quedó muy bajante! ¡Ahí quedó muy bajante, suena! ¡Ahí quedó muy bajante! ¡Ahí quedó muy bajante, suena! ¡Ahí quedó muy bajante, suena! Gracias por ver el video.